El entrenador Salvador Chava Flores busca extraer a los nuevos valores del boxeo celayense por medio del curso de verano SIDEC 2019. El impulsor y promotor de la Puerta de Oro del Bajío intenta inculcarles el deporte pugil a los pequeños celayenses en el gimnasio Salvador Sánchez, el cual se encuentra situado en el mero corazón deportivo de la unidad Miguel Alemán Valdés. Además de la natación y el balompié, el pugilismo ocasiona sensaciones agradables en los pequeños que asisten a las clases que imparte el experimentado Flores, por lo que Chava busca forjar a las futuras estrellas del boxeo y partiéndoles desde lo básico en el guanteo hasta exponerles cómo se desempeña un exponente estilista o fajador, dándose a la tarea de forjar en el ring a los nuevos boxeadores que pueden figurar, como lo hicieron internacionalmente, Robinson Castellanos y Germán Torres. Salvador Flores, más conocido en el pugilismo como Chava, dijo a Expressa TV que los chicos quieren ponerse los guantes y de ahí en adelante puede generarse ese romance que nunca tiene extinción. Este gimnasio directo Salvador Sánchez, pues que tú sabes que ha retribuido mucho al boxeo aquí a Celaya, a nivel nacional y pues ya a nivel internacional también por ahí tuvimos un campeonato. Entonces, ahorita con este trabajo que estamos haciendo con los niños, pues yo creo que la verdad no estaba enfocado, hay que ser honestos para que los chavitos pelearan, pero la verdad es que son muy inquietos, muy aguerridos, traen mucha pila, desde que entraron están a, ahora sí que a duro y duro los chavitos con que se quieren subir. Manifestó que los niños que se subieron al cuadrilátero antes tuvieron que hablar con las personas correspondientes. Estuvimos con la proporción de vida y pues bueno, cuidándolo, no dándoles un minuto, treinta segundos, máximo dos minutos. Entonces yo creo que en términos generales, pues yo creo que es de mucha aceptación para todos los niños, como tú pudiste verlo ahorita. La verdad desde un grupo, dos grupos anteriores pasó lo mismo y créeme lo que solamente así los chavitos están aquí, están pegados, no andan por allá afuera, divirtiéndose como a, que es a lo que viene, no más que nada, divertirse y a gastar todas sus energías en algo positivo. Informó para Expresa TV, Diego Martini.